Oye negra que yo te canto la rumba mía Oye negra que yo te canto la rumba mía Esa es la rumba del Tintín de hoy Esa es la rumba del Tintín de hoy Ororadín, Tintín, Tintín de hoy Ororadín, Tintín, Tintín de hoy Mi Tintín de hoy África 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 Oye la rumba que yo te traigo Oye la rumba, negrito, negrito, goroteo Como mi rumba no hay na', como mi rumba no hay na', que va Mira la ola Marina Juana, mira la ola, la vuelta, la vuelta que da Que a mi me gusta la rumba ya, o que la rumba que buena va, que buena esta Porque la mami que yo tengo, lo baila con mamboleo, lo leo Tamas y caballeros, ahora con todos ustedes Mike Kitchen, el trombón que llora Juega Miguel 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 La fiesta que buena va, que buena va Tintinteo, tintinteo Oro, oro, tin, oro, tin, oro, tin Tintinteo, tintinteo Tintinteo, tintinteo Cuanto lo va la caridad Que bueno ella va la verdad Tintinteo, tintinteo Juega conmigo Michelin Juega conmigo Michelin y tu verás Tintinteo, tintinteo Pa' que lo baile la negra abuela Pa' que lo baile todo lo feo mateo Tintinteo, tintinteo Que me gusta tu mamboleo Que me gusta el mamboleo Tintinteo